La información en vivo de este distrito de San Tenito se encontramos exactamente en el parque 2 de la cooperativa universal donde vecinos reclaman que una piscina en malas condiciones va a ser inaugurada el día de mañana por la municipalidad. Vamos a hablar rápidamente con Gladys Borges quien es la presidenta de la asociación de vecinos de este parque para que nos pueda explicar las condiciones en las que se ha construido este recinto. Señora Gladys, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es la situación exactamente y por qué ustedes están en contra? Muy buenos días. Nosotros los vecinos de acá que vivimos alrededor del parque queremos reclamar porque nos sentimos estafados. La señora alcaldesa, la señora Leonor Chumbimune, está pensando inaugurar el día sábado, o sea mañana, a las 3 de la tarde, esta piscina. Una piscina que ella nos prometió que sería temperada, moderna, olímpica, pero nosotros no vemos estructuras de piscina temperada. Tampoco no vemos nada de moderna porque ayer vinieron 6 camiones de cisternas a llenar la piscina. Entonces vemos que no hay regularidad. Me indica que no ha obtenido permiso de sedapal. Así es, porque si hubiera tenido permiso de sedapal, esta piscina hubiera sido llenada internamente. Ahora nosotros nos pensamos cómo es que van a hacer el esfogue del agua, o sea, cómo van a desfogar el agua si lo han ingresado de esta manera. Aparte que, como le digo, las estructuras no es para una piscina temperada. Entonces nosotros los vecinos que vivimos acá, los vecinos de Cooperativa Universal, y creo que de todo Santanita nos sentimos estafados porque nos han mentido. Nos ha vendido algo que no lo va a hacer al comienzo. Bien, vamos a seguir hablando con otra vecina. Señora, usted me diga que tampoco ha obtenido permiso de luz del sur, por eso no es temperada en estos momentos esta piscina. Sí, no tiene permiso de luz del sur, entonces aparte ha colocado una antena, lo cual no estamos de acuerdo y está debajo de los cables de alta tensión. Imagínese, pasa cualquier cosa, todos morimos electrocutados acá y las estructuras están mal hechas. Y la seguridad de verdad acá se ha vuelto un caos porque roban, asaltan y vienen personas que no son de acá y nos están robando a varios vecinos. Bien, es el panorama que se tiene desde el distrito de Santanita. Nicolás, informó César Zúñiga para Exitosa. César Zúñiga para Exitosa